Y para hablar sobre este tema hemos invitado hoy a nuestros estudios a una mujer que ha luchado por llegar a la posición que ocupa hoy. Ella es Catalina Garay Chamizo, fundadora de un despacho de abogados en Berlín y presidenta de la Asociación de Abogados Alemanes en España. Señora Garay, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Acabamos de ver en el reportaje lo difícil que lo tienen las mujeres médicas para acceder a los puestos más altos de directivos. ¿Es un mundo el de la abogacía un mundo distinto o es parecido? Es muy parecido porque por supuesto necesitamos en la abogacía mantenernos atentos y constantemente reciclándonos tanto en la lectura de nueva legislación como en la lectura de nueva jurisprudencia. Así que yo puedo comparar la medicina y el derecho son ciencias vivas, ciencias que hay que tener constantemente mucho trabajo en mantenernos al día. Por lo que está diciendo, por ejemplo, para una mujer que haya tenido hijos, después reincorporarse a la vida como abogado o como médica sería muy difícil después de haber hecho una pausa. ¿Es una pausa maternal, por ejemplo? Bueno, si se refiere a una pausa maternal de tres años como es aquí tradición o como se practica aquí en Alemania, pues sí, obviamente. Es una pausa maternal de posparto, pues no, yo entiendo que es de un mes o poco más. Claro, por supuesto que una larga pausa nos complica la reincorporación, sencillamente porque estamos fuera, estamos ya fuera del trato diario con las nuevas decisiones, con los nuevos modos de hacer o con las nuevas legislaciones que nos viene dando día a día el legislativo. Y usted ha vivido también en países escandinavos, como en los ejemplos de Noruega, donde tenemos ejemplos muy positivos, también en Estados Unidos. ¿Es allí más fácil el acceso de la mujer a los puestos más altos o es igual como en Alemania o como en otros países del mundo? Bueno, vamos a decir primero que en los países escandinavos y en Estados Unidos, vamos a decir, la costa este, la integración de la mujer no es de hoy ni de ayer, es de hace mucho más de varias décadas. Es sencillamente que la mujer está integrada, es llamada a tomar decisiones en la vida de la sociedad en sí completa. Por ello, la integración o la incorporación a altos niveles decisivos es normal. No es que sea más fácil, es que es una cuestión que ya está establecida hace décadas. ¿Y qué tendría que hacer, por ejemplo, entonces Alemania para equipararse a estos países donde la incorporación de la mujer es más fácil? La incorporación de la mujer en Alemania yo creo que también está bastante, digamos, activa. La diferencia es que es cuando hacemos una larga pausa, a la misma empresario le cuesta reincorporar a esta profesional porque sencillamente vuelve a un estado que es de principiante. Esta es la dificultad. Por lo tanto, llegar a niveles altos supone, exige el estar constantemente e incansablemente en posición de activo. Es decir, reciclándonos, trabajando y largas pausas son mortales en una carrera en el derecho, en la ciencia en general. ¿Y cree usted entonces que una ley de discriminación positiva para la mujer podría ayudar a las mujeres a llegar a altos puestos directivos? Sí, estamos hablando de cuotas. Cuotas fue una época, una época que fue muy bienvenida, fue necesaria, que es la época del movimiento feminista. Yo creo que nosotros, todas las mujeres, tenemos que quedar muy agradecidas a aquellas mujeres que lucharon muy valientemente los años 10, 20 y 30 del siglo XX por el derecho del voto de la mujer. Pero hoy en día hemos pasado a una nueva época. El feminismo ha cumplido una etapa, pero ahora vamos a pasar a una época donde la mujer se inscribe con M mayúscula, donde la mujer tiene que ser femenina, donde demos soluciones femeninas a problemas obsoletos, a problemas que son causados por un abuso de situación de preferencia del hombre o del varón. Lo que decía aquel sabio, los problemas antiguos tenemos que darles nuevas soluciones. No podemos solucionar los problemas antiguos con las mismas soluciones que las causas que lo crearon. Señora Chamizo, muchísimas gracias por haber estado en nuestros estudios. Garay Chamizo, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.